Salam Aleikum mis amigos en todo el mundo, bienvenidos, me llamo Mohamed Elfil y estas aquí en el Egipto para aprender árabe y conocer la cultura egipcia. Vale, estoy aquí en Alejandría enfrente del mar y estoy aquí para asistir a una conferencia grande presentando el taller y estoy disfrutando la vista del mar con la puesta del sol. Aquí este lugar es uno de los mejores lugares para ver la puesta del sol enfrente de la biblioteca de Alejandría. Aquí, este es el edificio principal de la biblioteca y tiene la forma del sol. Este es el atmosférico para ver algunos tipos de videos 3D. Y esta conferencia es una de las conferencias, o es la conferencia más grande de tecnología, educación, emprendimiento social aquí en Egipto. Os voy a contar, mira, el autobús turístico. Este autobús no cuesta mucho dinero, es como su ticket como un dólar. Os recomiendo cuando vienen aquí a Egipto, disfrutar la puesta, la vista de Alejandría con este autobús que ha pasado. Vale, podemos ver, hay muchos jóvenes, líderes y estoy un poco fuera. Vale, os voy a mostrar un poquito pero dentro hay un montón de compañías y de jóvenes y líderes. Vamos a ver. Vale, os dejo disfrutando la puesta del sol un poquito, el mar. Y nos vemos en otro video. Suscríbete, suscríbete, suscríbete en Hola Egipto para saber muchas cosas sobre Egipto y las acciones o eventos actuales que pasan en Egipto. Un abrazo gigante.